En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Por eso los saludé, de la misma manera en que Pablo, en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, de esta forma, él saludaba a esta gente, para demostrar que hay un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Estamos hablando del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aunque yo repito tres veces, Dios es un solo Dios en tres personas. Vamos a abrir nuestro corazón para que este misterio puede circular en nuestras venas, para que podamos hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder llegar al lugar donde tenemos que llegar. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer la misa por la necesidad personal de cada uno de ustedes, y ahí vamos a recordar a Alfonso Díaz, Junior, que acaba de fallecer, y también a la señora Laurencia Mille, o Milla, y le dicen Oti, y vamos a pedir al Señor por su eterno descanso. También por Mercedes Gallardo, que pedimos al Señor que sea un juez misericordioso para ella. Seguimos orando por Succeni, por Luisana, por Litsi Guadalupe, por Jaden Janti, y por toda la familia Gallardo, por también Doña Félix, por el eterno descanso de Don Juan, y también por la familia del Señor Floyd, para que haya paz también en este mundo, para que el mundo sepa que todos somos hijos de Dios. Siendo negro, pues así Dios quiere que seamos. No optamos el negro, sino así Dios lo quiere. Entonces, ojalá que todo el mundo lo sepa, y nos tratan a todos como seres humanos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Conjenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la tierra de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Oh, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo, Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Al Salmo responderemos, Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito seas, el templo santo y glorioso. Bendito sea, en el trono de tu reino. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito sea, Señor, para siempre. de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amo Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento si estaban de pie. Qué bonito estar aquí el día de hoy para celebrar esta solemnidad, la Santísima Trinidad. es uno de los misterios que se puede decir que cuesta trabajo explicarlo. Pero como la idea es creer en Jesús para ser salvado, entonces estamos ahora en el camino. Eso nos permitirá llegar donde queremos llegar y también con lo poco que podemos vamos a buscar en la Biblia donde encontramos este misterio. Si se dieron cuenta, yo saludé a ustedes diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y cuando leímos la segunda lectura vimos que San Pablo hizo lo mismo. ¿Qué significa esto? San Pablo está diciendo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, un solo Dios. Ahora, ¿cómo puedes entender esto? Recuerden que siempre hablamos de que Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Muy bien, naturaleza divina, naturaleza humana. ¿Por qué tiene naturaleza divina? Tiene naturaleza divina porque es Dios y naturaleza humana porque es un ser humano también. Ahora, ¿cómo puedes explicar esto? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es una sola naturaleza. Tres personas, una sola naturaleza. Por ejemplo, yo puedo decir, Guillermo que nos ayuda aquí es un ser humano, él lo puede comprobar que es un ser humano. También su Hijo que nos ayuda es un ser humano. También su hija que viene a leer a veces es un ser humano. Entonces tienen una sola naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza humana. Tienen una sola naturaleza. Todos que estamos aquí tenemos una sola naturaleza. Es naturaleza humana. Siendo mucho tenemos una sola naturaleza. Ojalá que se entiende. La otra forma en que hemos tratado para llegar a algo de entendimiento es cuando tenemos tres fósforos o cerillos como le dicen en México. Si tú prendes los tres vas a ver que vas a tener una sola llama pero tres diferentes tres diferentes fósforos pero una sola llama. Eso tal vez puede ayudar a entender este misterio. Ok. Cada uno de las personas tiene un nombre y los nombres están en la Biblia. Cuando el Dios Padre habló con Moisés en Éxodo 3 14 pero le dijo a Moisés dirás al pueblo que yo soy te ha mandado. Yo soy te ha mandado. ¿Qué significa eso? Significa que el yo soy que se traduce en Yahvé es el que ha mandado a Moisés. Por lo tanto el Padre tiene un nombre. El hijo también tiene nombre. Cuando leemos Mateo 1 21 dice y darás o y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le darás y dará a un hijo y le pondrás el nombre Jesús. Por lo tanto el Padre es Yahvé el hijo es Jesús y ahora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene nombre su nombre es Consolador Juan 14 16 su nombre es Paráclito Romanos 8 15 su nombre es Consolador el Espíritu Consolador viene para consolar su nombre es Consolador y su nombre también es Paráclito entonces las tres personas tienen nombre las tres personas tienen nombre ok ahora Jesús mismo con su propia boca hace mención de las tres personas Jesús mismo cuando en Juan 14 16 dice yo yo es una persona cuando digo yo es una persona rogaré al Padre es otra persona yo rogaré al Padre y les dará otro protector otro protector ahí en esta frase ya vemos la presencia de las tres personas yo rogaré al Padre otra persona y les dará otro protector es decir que ya vemos que está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo solamente en esta frase entonces ya hemos hablado sobre la existencia de las tres personas de la existencia de la Santísima Trinidad como trabajan siempre trabajan juntos siempre siempre trabajan juntos y si vamos al libro de Génesis veremos que Dios dice hagamos no dice voy a hacer hagamos ya ves la presencia de los tres juntos hagamos hagamos el ser humano hagamos esto hagamos esto es decir que nunca trabaja uno solo y finalmente cuando Jesús entró al mundo cuando Jesús antes de empezar su su misión pública pues tenía que ser bautizado por Juan y en el bautismo que pasó Jesús como persona humana y divina al mismo tiempo estaba en el agua para bautizarse y que pasó ahí una voz habló y que pasó después también descendió el Espíritu Santo en forma de paloma quiere decir que en este momento tan sublime se necesita la presencia de todos entonces como son como son tres personas en un solo Dios entonces estaban las tres personas y la otra forma en que podemos ver la Santísima Trinidad es cuando Jesús se transfiguró subió al monte y transfiguró también Dios Padre habló y pidió a todos escúchenlo si fueran dos si fueran una sola persona no hubiera dicho escúchenlo hubiera dicho escúchenme a mí no lo dijo escúchenlo el Espíritu Santo apareció en forma de paloma entonces todo eso nos da a entender de que la Santísima Trinidad si existe pero si van a la Biblia no lo vamos a encontrar pero no significa que la doctrina no está la doctrina siempre está como los que los que escuchan mis audios yo digo esto si alguien te dice tres más tres no necesitas ir a un libro para encontrar la respuesta que son seis entonces es lo que se hace ahora a través de la Biblia ya vemos la existencia de un solo Dios en tres personas como hemos dicho que las tres personas trabajan juntos y hemos hablado en el libro de Génesis y hemos visto en el bautismo de Jesús como trabajan eso es la enseñanza cuando leemos el evangelio vemos que Dios mandó a su hijo Dios mandó no se mandó a sí mismo Dios mandó a su hijo ¿por qué? por amor a ti y a mí por amor a la humanidad ¿a qué vino a hacer? vino a vivir como nosotros a vivir como nosotros para sacarnos de la esclavitud del pecado para ir con nosotros al cielo por eso él decía que yo soy el camino la vida y la verdad es decir que una vez que vive contigo ya tienes el ejemplo más sublime una vez que sufre como tú sufres ya tienes el ejemplo más sublime no a mejor manera para demostrar su amor al ponerse en el nivel tuyo en el nivel mío para sacarte ahora la idea es hacerle caso ¿cómo vamos a hacer caso a Jesús? primero vemos que ahí en el cielo trabajan juntos y Dios lo mandó aquí en la tierra para que vivamos viven como nosotros entonces eso es lo que tenemos que aprender Dios nos amó y nos invita a amar también Dios trabaja en comunidad y nos invita a trabajar en comunidad también Dios hizo que su hijo viviera como nosotros para aprender de él ahora hay que ser obediente para aprender de él últimamente ya vemos que hay unas cosas que están pasando en el mundo los negros no tenemos la esperanza de que en este país o en el mundo entero hay justicia para nosotros es difícil es duro y yo no soy quien para justificar la violencia de la gente no estoy en favor tampoco de la violencia pero como esperas la paz en una en una nación o en ciertas personas que nunca nunca han tenido justicia es cierto hay que combatir la violencia pero vamos a tratar de ser claro aquí tú aceptas al que está a tu lado que tiene menos que tú tú sientes que él es tu hermano él que no tiene la misma educación que tú tú sientes que es un ser humano el que limpia los hospitales los que limpia los hospitales los que están en la calle barriendo los que los que no tienen ninguna educación tú sientes que son tus hermanos el muchacho se le hizo fácil arrodillarse en el cuello de 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 un negro se le hizo fácil a pesar de que él dice que yo no puedo respirar y eso ni le tocó el corazón para levantarse sobre el cuello de de este muchacho y nosotros hacemos lo mismo cuando odiamos uno al otro no van no van los que odian los que no pueden perdonar no van a pensar que son son mejor que este señor que se arrodilló sobre el cuello del negro no van a pensar que son mejores son iguales si no puedes perdonar a tu hermano que diferencia hay dime cuál es la diferencia y lo peor de todo todos los días escuchas la palabra de Dios tu castigo será peor el día de hoy tenemos que preguntarnos Dios trabaja juntos y mandó a su hijo para salvarte y nos dice que tenemos que ser tenemos que ser uno y de hecho Jesús mismo oró yo oro yo oro para que sean uno como mi padre y yo somos uno Jesús dice que ustedes tienen que tomar el ejemplo de nosotros y aplicarlo en la vida cotidiana pero esta unidad si es concreta si verdad es concreta porque cuando no puede haber no puede haber tolerancia no te sientes que tú eres otro Derek el otro el oficial no te sientes que eres uno de ellos entonces el día de hoy posiblemente algunos pueden decir que estoy enojado pues si en parte si porque soy un ser humano pero al mismo tiempo la idea es aprender aprender de las cosas malas aprender algo bonito algo positivo que nos puede ayudar y algo positivo que yo he aprendido aquí en esto es que los que están en la calle manifestando no todos son negros no todos son negros entonces hay algo de esperanza pero hoy estaba hablando con el con padre Kelly él decía que desde mil mil nuevecientos cincuenta él ha experimentado esta batalla hasta el dos mil veinte está todavía esta batalla hasta cuándo se va a terminar quién sabe entonces este la santísima trinidad es el símbolo de unidad símbolo de preocupación símbolo de de todo lo bonito de todo lo positivo entonces el día de hoy aprendemos sobre la santísima trinidad para que haya paz en el mundo paz en el corazón paz en las familias y sería bueno el día de hoy para que no parezcas a este oficial o este policía que vayas a buscar a la persona con quien no te llevas y haces la paz y en este en este caso si hay paz ya puedes hablar de diferencias pero si no puedes hacer la paz no hay diferencias son iguales vamos a pedir al señor que nos dé esta capacidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a hacer nuestra profesión de fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encanó en María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén suba nuestra oración a Dios Padre todo pororoso que quiere iluminar y salvar a todos a todos los hombres y mujeres por el Santo Padre el Papa Francisco y por todos los obispos los sacerdotes para que guíen fielmente al pueblo de Dios roguemos al Señor Señor oyen por los que rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia roguemos al Señor por todos los que sufren opresión e injusticia por los enfermos y afligidos para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males roguemos al Señor por los que estamos aquí reunidos para que vivamos en fraternidad en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia roguemos al Señor roguemos al Señor para que pues el racismo se acabe en el corazón del universo porque yo creo que en todos los países del mundo el racismo es fuerte le dimos al Señor que permitimos que el Evangelio nos transforme de verdad para que no seamos cristianos falsos roguemos al Señor también por todos que nos han pedido orar por ellos para que Dios los asiste en todas sus necesidades oremos por Alfonso Díaz Junior por la señora Oti por la señorita Mercedes Gallardo roguemos al Señor vamos Señor Dios de bondad y misericordia escucha nuestras súplicas y concedenos todo lo que te acabamos de pedir tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén tomen asiento Amén Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la Tierra y llorado de donde se decidimos a hacer esta universidad y ahora que presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios, Padre, todo poderoso. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Señor Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser, iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Sean, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Alfonso Díaz, Jr., la Señora Oti, Mercedes Gallardo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, tú eres el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Intercambiemos un saludo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a ser apasionada. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Señor. Señor, la paz. Oración para los que no pueden comulgar sacramentalmente. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos darle las gracias a Guillermo, a su hijo Anthony y a Norma por permitir que vengan aquí a ayudarnos. A Arlene a veces que viene a ayudarnos. Antonio, el diácono, José Miguel, a la esposa de Antonio también, Ana, Ana Chávez, que viene a veces a ayudarnos. Todos que nos han ayudado, queremos agradecer a todos. Y hoy, bueno, domingo, pues damos el inicio a la reapertura de la Iglesia aquí. Y ojalá que colaboren todos en lo que decimos. No vamos a permitir que mucha gente entre porque hay que respetar la ley también. Creo que la cantidad que vamos a recibir es alrededor de 85 personas. Y las bancas están bien marcadas y creo que ya estamos listos para reabrir. Ojalá que todos, todos respetan eso. Todos cuando vienen a misa el próximo domingo, traen sus guantes, su mascarilla y también escuchan al grupo de bienvenida que nos va a ayudar a poner orden para protegerlos. Y, por favor, hagan lo que puedan para que no contagiemos a nadie porque si alguien se contagia aquí, pues estamos en problemas, grandes problemas. Entonces, por eso, respeten las instrucciones de la Iglesia para que todo salga bien. Y, por último, seguimos haciendo la invitación. Los que no tienen que comer, los que no tienen nada en casa, siguen llamando. La oficina siempre se hable de 9 a 12. Entonces, pueden hablar en cualquier momento si necesitan algo. ¿Ok? Pero, por otro lado, si tú no necesitas nada y tienes suficiente, sería bueno compartir con nosotros para poder ayudar a los demás. Porque si solamente tomamos de lo que tenemos, pues algún día se va a terminar. Y, cuando se termina, pues nos quedamos con las manos vacías, no vamos a poder ayudar y la gente se va a basar sobre esto para ensuciarnos diciendo que, ah, la Iglesia no ayuda. Entonces, la Iglesia somos nosotros y vamos a ayudarnos los unos a los otros y eso trae bendiciones. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descendan sobre cada uno de ustedes y permanezcan para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Muy buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!